Música Jugando Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Juntate un baile Y te remate Jugando Free Fire Pero tío Chicha El Free Fire parrata A mi no me gusta el Free Fire Amigo Lo hice por el No por mi Hola gente, quien los saluda Heiler, soy uno de los jugadores de Free Fire Hoy estoy en mi cumpleaños Y quiero agradecerle a Chicha De haberme traído a su canal Estoy muy contento y agradecido con el Soy una de las pocas personas Quien lo ha visto crecer desde Desde el mundo de Youtube Desde lo pequeño que ha empezado Y ahora lo grande que es Sé que él va a formar Y le tengo fe que muy pronto llegará ese millador No No Hombre Falta No 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 Mi No No Y No No Y que triste historia no voy a decir grosería quien es ella? no solamente no voy a decir grosería y por que gran amigo mio? porque estamos ganando es que usted si es mucho amigazo voy a tomarme una carta de aspecto que están cero de daño con 999 de fondo hasta ahora ya se me ha defendido cuidado aquí se han catrofianas no parso es el más importante no parso no parso chicha chicha me lo digo chicha amor en el palo de la L alber ah ehh hay una rotita mi amor le quedo buscando todavía no le parten la torta first blood no parso no parso no parso no parso no parso hay que se me mantiene y y y y y y y y Gracias por todo el apoyo y el aguante Saluditos a la banda, gracias por todo el apoyo y ya saben dejen su like y suscribirse Póngame el uno Pasa una mano, por acá ve a la izquierda Le volé el casco, le volé el casco ya Ay, ay, la toca de Cristian Buena, 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 ahí viene, ahí viene el doble ahí Buena No, venga Manuel, Manuel, venga Ya se vamos, ya se vamos Hayler, hayler, ves la cucha Cabe ser bien melo Hayler Ve Toca pa toca Me metió un Su Es aquí el papá mi amigo, chicha Pucha el papá ese Buenísima Ah, parce Como me dan, buenísima Manuel Chicha, venga, venga Chicha, chicha, chicha Hágale, desgana ese, ese solo Nuestra no es tu poder I love you, don chicha El don chimbo Buena, arda No, 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 no Esto, hijueputado Tres aquí, pana ¿Dónde anden? Buena arda ¿Y a dónde está el otro? ¡Corre, ferra, corre! ¡Ay, no! Chicha, solo con esta W para hacer danza Bueno gente, me despido Muchas gracias a Chicha por haberme invitado Ya como saben que hoy estaba cumpliendo años Y él me hizo el gran favor de invitarme a grabar con él La verdad me siento muy orgulloso de tener un gran amigo como él Y que yo sé que él va a llegar más lejos de lo que está llegando ahora Espero dejen su gran like, le comenten Y pues, ya saben, me siguen en Insta Que estaré sorteando unos diamanticos Cuando ya tenga una cantidad aceptable Y que la pasen bien Bendiciones para todos Por su vez Qu istale